Ok, este es el plan. Seguiremos felices viviendo juntos, seguiremos horneando y horneando y horneando, planearemos nuestra boda, que será muy sencilla, excepto por el pastel, el mejor pastel. Después prometeremos amarnos mucho, y después seguiremos amándonos mucho más, para siempre. Suena perfecto. Ok, este es el plan. Ah, pero amor, ya hicimos el plan. No, me refiero a esto. Ah, sí, la pastelería. Espera, ¿ahora? Ajá. ¿Por qué? O sea, me encantaría, pero podríamos hacerlo cuando sea. ¿Qué? No. Si no seguimos el plan, podríamos, podríamos olvidarlo. Pero, es muy arriesgado, y creo que estamos bien. Lo sé, somos tan felices ahora, incluso si apenas llegamos a fin de mes. Pero con la pastelería, tendríamos estabilidad. Estaríamos garantizando nuestra felicidad, ¿no? Que seríamos los dos por siempre, haciendo cupcakes. ¿No sería genial? Tú eres genial. ¿Crees que podamos lograrlo? ¿Juntos? Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! lo siento tanto está bien lo resolveremos como sin horno sin cupcakes sin dinero no podemos simplemente comprar otro ok es suficiente este es el plan hola en cuanto tengamos suficiente renunciamos si lo haremos y todo será como antes y listo si que opinas no lo sé luce raro por qué ya sabes algo como no pero por qué te molesta quizás no te preocupes lo arreglaré amor solo necesito limpiarme hey quizás creo que podríamos trabajar un poco más y construir una cocina más grande para el plan sabes ok no lo sé no no más Lo siento. ¿Nos queda algo de leche? No lo sé, amor. Estoy segura que había por aquí. ¡Oye! ¡Mira lo que encontré! Nunca los arreglé. Lo siento. Está bien. Solo hemos... Hemos estado tan ocupados estos últimos años. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que horneamos algo? ¡Oh! ¡Oh! Tengo que irme. ¿Entonces hay que hornear algo? ¿Qué? ¿Ahora? Lo siento. Sabes que no puedo. No, sí. Lo sé. Quizás podremos otro día. Lo siento. No tenías por qué esperarme despierto de nuevo. Está bien. Es... una locura trabajar allí. Oye, mañana es nuestro aniversario. Seis años. Sí. ¡Guau! Así que este es el plan. Llego temprano a casa. Ajá. Tú llegas temprano. Lo intentaré. Y lo celebramos. ¿Ok? Ok. Suena bien. Pero en serio, amor. ¿Lo prometes? No te preocupes. Lo prometo. Mmm... Mmm... Lamento llegar tarde. ¡Ya estoy aquí! ¿Qué? Oye, ¿qué es todo esto? ¡Ah! ¡No! 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 Lo siento. Lo siento tanto. Tenía que terminar esta cosa y después se hizo tarde y... Y tú... Preparaste todo esto. ¿Tú te olvidaste? ¡No! ¡No lo hice! Es solo que estaba ocupada y era la única que podía... Todavía... Podemos renunciar. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sé que perdimos nuestro objetivo. Pero... Todavía podemos seguir el plan. Juntos. Pero... Estamos bien. Digo... Por fin estamos estables. ¿Por qué poner en riesgo nuestros trabajos y la casa? Y tú sabes que me necesitan en el trabajo. Y... Es... Es solo que... Construir todo esto fue... Tan difícil. No... Es solo que... Es solo que... No creo que pueda hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú... no lo entiendes? ¿Qué? No puedo... seguir... con esto ¿Entonces... ¿Esto es todo? Ya casi Solo tengo que ir a buscar unas cosas abajo y... ¡No! Quiero decir... ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Ya no hay más planes ¿Ah? ¿Qué? ¡Este es el plan! Espera, ¿qué? ¿Qué estás? No necesito... No necesito esta casa No necesito esta cocina No necesito este trabajo ¡No necesito... ¡Nada de esto! ¡Nada de esto! Solo te necesitaba a ti ¡Nosotros... ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nuestro primer plan! ¡Nosotros y nuestros ridículos cupcakes! Así que... ¿Ahora eso está ahí? ¡Nosotros y nuestros ridículos... Perdóname, por... Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan?